Hola, somos Adiós de Llamaí, estamos aquí en la Salud Gorditas, en la del FIAL, como hicieron con el Chapao, subimos a la cámara del flaco de oro, con su cámara chapera. ¡Járez Martínez! ¡Ahí va! ¡Baila, goza! Esta noche para todos, los impactantes del sabor, famoso oso, ese timidazo, siempre con 10. ¡Chambaí! ¡Baila esta cumbia linda, judí! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡Baila esta cumbia, muchacha hermosa! ¡Baila esta cumbia, muchacha hermosa! ¡Vamos a bailar! ¡Baila, judí! ¡Esta noche para la nini! ¡El festejado y la festejada! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡Venga, los amores! ¡Baila esta cumbia! Ahora que venga el ritmo ¡Esta es el carnaz! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡Esta noche para el flaco de oro! ¡Hola, Jair! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡La gente de Puebla, Delfia! ¡Uy! ¡Bailamos! ¡Abrazo, venga! ¡Escúchalo! ¡Impactante, timidazo! ¡El que sigue haciendo éxitos! ¡En Pila, Delfia! ¡Y los impactantes del sabor! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡Baila esta cumbia que es para ti! ¡Baila esta cumbia que es para ti! Ustedes nos pagaron un boleto, queremos que se quiten ese boleto. ¡Venga! ¡Sabor! ¡Y el ritmo! Próxima semana, el sonido. Sonido Laconga, aquí en este mismo lugar. No te olvides, próximo domingo. Producción es Martínez, sonido Chamao. Pedrito Perea, sonido Laconga. Desde el Peñón de los Baños. ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Que venga el ritmo! Sonido Pensilvania, sonido Ninja. ¡Chamba manía! La gente de Crisco, Puebla. Ahí está para los investigadores, ya que empiezan a repartir el bicho pastel, eh. ¡Venga! Ya está, se me está andojando. ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! Y así se escucha, en el Coyotes Night Club, David García, en la ciudad del Chambuco. ¡Esta noche la gente de Indianápolis! ¡Vamos a Gerardo Rosas! Júdito 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 Júdita Júdito 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 Júdita Júdito 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 Júdidad Júdito 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 J Ya se va Desde el caballo a la cámara chambera Baila esta cumbia que es guapa choza Baila judí Baila esta cumbia que es para ti Baila judí Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Así es que continuamos hoy